Kylian Mbappé está viviendo sus últimos días como jugador parisino y este lunes ha pasado a recoger el premio al mejor jugador de la Liga 1 de Francia. Mbappé acudía al evento de gala donde algunos de sus compañeros también eran galardonados, el francés nos ha dejado algunos titulares y todos respecto a su futuro. El primero y el más gracioso es sin duda la respuesta de Dembélé cuando le preguntaron si sabía dónde jugará Mbappé la próxima temporada. Dembélé aseguraba que su todavía compañero jugará en Arabia, lo que causó que todavía siete parisinos se ríen a carcajadas. En el discurso mientras recogía su premio, Mbappé hablaba de su futuro inmediato asegurando, el próximo capítulo de mi carrera será muy emocionante, me voy con la cabeza en alto habiendo hecho todo lo que pude. Después de la ceremonia Mbappé salía con su premio en la mano y se daba el tiempo para responder a las inquietudes de la prensa. Una de ellas fue bastante directa, el periodista le preguntó cuándo anunciará su fichaje por el Real Madrid, a lo que Mbappé respondió que hay tiempo para todo, pero no desmintió que ficharía por el equipo blanco. Y cuando le preguntaron sobre si está esperando la final de la Champions para anunciar su futuro, aseguró que lo único que estaba esperando es llegar a casa porque el trofeo le pesaba en las manos. Un divertido Mbappé se deja ver por última vez en la gala de premiación de la liga francesa. El 7 Parisi no sigue sin anunciar nada del equipo el que irá, pero nos ha dejado varias pistas bastante claras. ¡Suscríbete al canal!